Hola, bienvenidos a ProtegidoTV, soy Iván Ruiz. Vamos a instalar hoy aquí una puerta acorazada que uso. ¿Sabéis por qué en vez de una puerta blindada montamos una puerta acorazada? Sobre todo porque vamos a proteger la vivienda con lo mínimo que tenemos que protegerla para que no nos entren ni nos ocupen. Es una puerta que tiene todas las medidas de seguridad que son necesarias hoy en día porque la puerta blindada sí que es cierto que puede tener una buena cerradura, puede tener un buen escudo, un buen cilindro, pero los marcos siempre son de madera y por lo tanto esa es la parte blanda y la parte más sensible donde se puede atacar y pueden entrar por ahí. Por lo tanto la puerta acorazada es la solución perfecta porque tiene todos los puntos necesarios para que no te puedan entrar. Principalmente es una estructura de acero, de hierro. Con el marco de hierro nosotros quitamos los marcos de madera y por lo tanto vamos directamente a la pared. Ahí no hay manera de hacer palanca. No solo eso sino que además nuestra puerta acorazada tiene 12 puntos de cierre incluido abajo que tiene su propio perfil de acero abajo y por lo tanto por ahí tampoco pueden empezar a hacer absolutamente nada. Así que vamos a ver cómo vamos a proteger esta vivienda. Estad atentos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Aparte que ganamos en aislamiento tanto térmico y acústico. Si os ha gustado el video por favor dadle a like, dadle a la campanilla para tener las últimas notificaciones y sobre todo protegeate. Gracias.